y este es el sorteo 39-71 de la Lotería del Tolima, la lotería más social de Colombia. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Encuéntrenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Lotería Tolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que, en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que esta noche entrega 2.000 millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red Efecti, en los puntos de la red Gana Gana y de Chance de todo el país. En los puntos de venta de droga La Rebaja a nivel nacional, siendo parte del Club de Clientes de VIP o a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o también con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 1-9-7-1 de la serie 114. Muy bien, repetimos el número 19-71 de la serie 114, despachado a la ciudad de Ibagué. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Sí, 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 sí. Correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores en esta noche. Ya ustedes conocen el sistema de premios en este momento. Números que...